Hoy ya no preste atención, que otro gallo cantará, que otro gallo cantará, cuando lo libere al pobre, el duende del carnaval, cuando lo libere al pobre, el duende del carnaval. El rico no mandará, el pobre no callará, el pobre no callará, el mundo será más justo cuando llegue el carnaval. El mundo será más justo cuando llegue el carnaval. Al menos por unos días el diablo nos salvará, el diablo nos salvará, con la revancha del pobre, que es el rojo carnaval. Paisano, preste atención, que otro gallo cantará, que otro gallo cantará, cuando lo libere al pobre, el duende del carnaval. Cuando lo libere al pobre, el duende del carnaval. Sí, señor. De la vida al pobre, el duende del carnaval. en silencio, y ninguno se lo explica, ¿cómo pasan esas cosas tan felices que parecían? ¿cómo pasan esas cosas? Mi madre llora en el patio, pero duerme en la cocina. Y ninguno se ha acordado de que coman las gallinas, ¿cómo pasan esas cosas? María llega de lejos, ella que nunca venía, y el tío Luisa, mi hermano, le dice un par de mentiras. ¿cómo pasan esas cosas? El cruce rico de plata, lo lleva Catalina, la mecedora Francisco y la mantilla Corina, ¿cómo pasan esas cosas? El perro no entiende nada, el gato ya lo sabía. Él fue después del abuelo, el que más la conocía, ¿cómo pasan esas cosas? La vieja casa en silencio, y ninguno se lo explica, ¿cómo pasan esas cosas tan felices que parecían? ¿Cómo pasan esas cosas tan felices que parecían? ¿Cómo pasan esas cosas tan felices que parecían? Música Música El minutero muere la pesadilla de su lento tic-tac Música 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 el tuyo, Magdalena. Magdalena, ocos negros. ¿A dónde está la calle? ¿En dónde los domingos llegaban con la banda? ¿A dónde la guitarra y aquellos marineros que lo incendiaban todo? ¿A dónde las muchachas que nunca consiguieron disimular sus ganas? ¿A dónde las abuelas que criticaban todo? Detrás de las ventanas. El sol caía sobre la plaza desnuda y vacía como la nostalgia y yo me tendía en la siesta larga soñando contigo que nunca llegabas. Magdalena, trenzas largas, ojos negros, manos blancas, ojos negros, fresas largas, magdalena. Magdalena 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 Gracias por ver el video ¿A dónde están los niños que daban vuelta todo en el viejo mercado? ¿A dónde el cura Pedro que no metió jugando en el libro sagrado? ¿A dónde está la casa en donde las palomas llegaban a mi cama? Y el viejo boticario que lo sabía todo y no decía nada El sol caía sobre la plaza desnuda y vacía como la nostalgia Y yo me tendía en la siesta larga soñando contigo Que nunca llegabas Magdalena, trenzas largas Ojos negros, manos blancas Ojos negros, trenzas largas Magdalena, Magdalena, trenzas largas Ojos negros, manos blancas Ojos negros, trenzas largas Magdalena Mi abuelo llegó de la Galicia siendo niño Aquí conoció a mi abuela con la que tuvo nueve hijos Mi abuelo no hablaba Pero de vez en cuando iba al fondo Y de espaldas a la casa cantaba Esta antigua canción gallega Maruxa, ay maruxiña Maruxa, ay maruxiña No sabes cuánto te quiero Vos sabes cuánto te quiero Que los amores de niño son los sinceros, son los sinceros Que los amores de niño son los sinceros, son los sinceros O las marinas O las marinas O las marinas O las marinas O las que vienen y van No te embarques maruxiña Que está picada en la mar No te embarques maruxiña Que está picada en la mar